En Cook Immigration Partners estamos haciendo la diferencia con más de 50,000 casos resueltos en los últimos 27 años. Diferencia que nos posiciona en el cuarto lugar de prestigio a nivel mundial en el área de inmigración. En Cook Immigration Partners nos importa decir la verdad a nuestros clientes acerca de su caso. Si hay una solución a su caso, tenemos la capacidad y la experiencia de arreglar a tu caso. Pon tu caso en las manos de los profesionales. Cook Immigration Partners, llámanos hoy por una cita. Hace ya más de un mes que un joven latino fue asesinado en el condado de Gunet cuando trataba de ayudar a uno de sus amigos que estaba siendo asaltado. Desde entonces la policía agotó todos sus recursos para tratar de dar con los criminales, pero han sido en vano. Por ello, esta semana se aumentó la recompensa a 8,000 dólares a la persona que ayude a dar con los responsables de este crimen. Este es Jimmy Rodríguez en su último cumpleaños, el cual celebró en su vivienda en la ciudad de Lilburn, al lado de su familia. El adolescente de 18 años y que recién se había enlistado en la Marina de los Estados Unidos, murió tras recibir un balazo. La tragedia ocurrió la noche del 2 de julio al interior de un complejo de apartamento en la ciudad de Norcross, luego de que la víctima tratara de auxiliar a un amigo que estaba siendo agredido por los asesinos. Desde ese trágico momento, sus padres no han podido conciliar el sueño, primero por su ausencia y en segundo lugar porque temen que el crimen de su primogénito quede impune, ya que la policía aún no ha podido dar con los responsables. Fuimos hasta el cuartel de la policía del condado de Gunet para hablar con los investigadores, que aseguran están haciendo todo cuanto esté en sus manos para capturar a los criminales. El deseo de dar con los asesinos de Jimmy, es tanto que de una recompensa inicial que se ofreció de 2 mil dólares, en estos momentos hay disponible 8 mil dólares para la persona que ayude a dar con los sospechosos. El padre de Jimmy está convencido de que hay mucho más detrás de esta lamentable historia que la policía no ha querido considerar. Asegura que los menores de edad que acompañaban a su hijo saben algo que aún no le han dicho a la policía. Por favor, yo quisiera que alguien que tenga un video, porque dicen que hay videos, por favor que nos ayuden, nos ayuden porque yo como madre no quisiera que lo de mi hijo quede impune. Entonces si hay alguien que por favor que nos ayude porque hoy fui yo, mañana no sé quién vaya a ser. Y esta gente no debe estar libre en las calles, esta gente son delincuentes y por favor que nos ayuden, nos ayuden por favor. Y con esta nueva información la familia de Jimmy espera que ahora sí la comunidad latina ayude a las autoridades para dar con los responsables del asesinato de este joven. La familia colombiana espera que el crimen no quede impune. Si usted sabe algo, puede llamar incluso de manera anónima. Reportando desde la ciudad de Lawrenceville, soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde que puede ver más de esta historia haciéndose en Facebook, Twitter, por medio de nuestra página web www.mundhispanico.com. No olviden lo de primero aquí.